Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como casi todos los meses, les traigo el haul del mes de las compras acumuladas. Este es el haul de todas las cosas que compré durante el mes de abril, así que pues vamos a comenzar porque sí son algunas, bastantitas. Una de las primeras cosas que compré a principio de mes fueron estas dos. Ya se me habían terminado mis productos para desmaquillar, así que pues opté por buscar unas nuevas alternativas, ya que las que compro regularmente son un poco costosas. Por ejemplo, en este caso compré esta agua micelar de L'Oreal. Ya la he usado bastantito, ya llega por aquí aproximadamente. Ya casi me la voy a terminar y pues cuando me la termine y haga el video de productos terminados, de si me los vuelvo a comprar o no, pues les diré qué tal me pareció. Y bueno, este es el desmaquillante de ojos, este es de Pons. Y bueno, de este le he bajado muy muy poquito, pero pues igual cuando lo termine algún día, les diré qué tal me pareció. El que generalmente uso es el de Mary Kay, pero en esta ocasión compré este para probar. Ahí mismo en el súper compré esta, necesitaba una crema para peinar. No sé si han visto en mis últimos videos que traigo como que el cabello rizado. He estado tratando de no al hacérmelo tanto para cuidarlo un poquito más. Y pues cuando lo traigo pues rizado, sí necesito de algún aceitito o más aparte una crema para peinar para poder controlar. Así que pues me fui a buscar una crema para peinar y esta al parecer es nueva. Creo que la marca es de Greasy, Greasy Natural, aquí dice. Y dice que no tiene sulfatos, no tiene siliconas, no colorantes, no parabenos. Y tiene aceite de argán, lo cual me pareció pues bastante bien. Me atrajo bastante eso, aparte de que el precio fue como de $35 pesos. Entonces pues sí, ya lo estoy utilizando y está bastante bien. Otro producto para el cabello que compré este mes es este. Que bueno, la marca creo que se pronuncia Lilán Vital o algo así. Está rarísimo. Esta es como una mascarilla hidratante, como reparador y todo eso es de caviar. Y bueno, esta te la pones una vez que ya te lavaste el cabello con shampoo. Te pones esto por unos 10 o 15 minutos y pues se supone que te repara el cabello. Yo igual cuando la termine pues les diré qué me pareció. Esta la compré con una amiga y este... Pues a ver, a ver qué tal. Esta me costó $200 pesos. Los siguientes productos son como cosas de maquillaje. Y bueno, las primeras cosillas fueron esta. Esta es una brochita, está bastante como redondita, con mucho pelito. Obviamente está súper sucia porque no tiene mucho que la termine de usar. Y me ha dado flojera al lavarla, pero en estos días la estaré lavando para seguirla usando. Y costó muy barata, me gustó mucho. Mucho para lo que es el maquillaje en líquido. Me gustó bastante. Otra brochita que compré es esta. Que está súper rara. Es como un cepillito. Pero es como un cepillito para... Pues es una brocha para maquillaje. Y pues la uso para el maquillaje líquido. Costó súper súper barata. Y creo que estas como que se están poniendo de moda. Las estoy viendo mucho en videos. La verdad es que me ha gustado bastante. Entonces pues ya me pedí el set completo. A ver qué tal me va. Ya se los estaré enseñando. El siguiente artículo es esta cosilla. Que es como una herramienta para ayudarte a que no te manches cuando te estás aplicando el rímel. Esta parte que por supuesto es la que más he usado. Aquí se nota. Está súper sucia. Esta es para ponértela aquí abajo. Y maquillar las pestañitas chiquititas. A mí me cuesta muchísimo trabajo maquillarlas. Porque son tan pequeñas y delgaditas. Que pues termino machándome todo lo que es aquí abajito. Entonces esto me ha servido bastante. Y bueno, esta parte de abajo se supone que es para que tú lo pongas aquí arriba. Y igualmente te maquille las pestañas. Pero la verdad es que no tengo tanto problema con las de arriba. Así que pues únicamente lo he usado para las pestañitas de abajo. Y bueno, aquí de esta parte tiene como un cepillito. Que pues igual te puede servir como para separar las pestañas o algo así. Estos tres últimos artículos que les he enseñado que son las brochas y este. Me lo compré por Aliexpress. Y pues me costaron súper súper baratas. Todo lo que sigue son cositas para las uñas. Les voy a empezar mostrando esto que me llegó. Igual esto lo compré por Aliexpress. Es una ruedita que trae perlitas. Trae perlitas de diferentes tamaños para hacer este... Pues unos diseñitos ahí en las uñas. Súper barato y me gustaron mucho. Lo siguiente que les voy a mostrar yo creo que es como mi compra favorita del mes. Bueno, son varias cosillas pero son como... Más bien mis compras favoritas del mes. Quería ya desde hace mucho hacerme las uñas en gel. Así que pues empecé a comprar los artículos que necesitaba para hacerlas. Y pues lo primero que compré es esto que es la lamparita LED. Aquí vienen pues los foquitos y como les digo es lámpara LED. Y pues está súper sencilla. De hecho esta es la caja. O sea creo que ni siquiera tiene marca. Esta la compré en el centro de la Ciudad de México. Me costó 150 pesos. Y pues hasta ahorita me ha salido bien. Y bueno después de que compré la lámpara. Compré pues mi kit. Estuve buscando así como que pues el kit completo. Y había de varias marcas. Ahí mismo en el centro estuve buscando. Y si estaban entre 800 y 2 mil pesos. Había unos que ya incluían la lámpara. Pero pues si se me hacía como bastante. Bastante eso de entre 800 y 2 mil pesos. Un kit para hacer las uñas en gel. Bueno no uñas en gel sino el gelish. Así que pues estuve buscando por internet como otras alternativas. Y resulta que encontré en Sally Beauty este kit. Que es el de la marca gelish. Y es un set de minis. Con el que puedes hacer pues tus uñas gelish. Y es el basics kit. Este kit trae todo lo necesario para que puedas hacer tus uñas en gelish. Pero lo que si no trae es el digamos el color. Los colores pues los venden aparte. Y cada uno de los colores está en 169 pesos. Así es de este tamaño. El color este que compré se llama Black Cherry Berry. Es un color vino. Está muy muy bonito. Pero de otra marca me compré este. Igual es este esmalte en gelish. Y el color es así un nude. De hecho es el que traigo en las uñas. De esto les quiero hacer un video como súper súper específico. Para contarles, hacerles un review de cómo las hago. De cuánto me duran y todo eso. Pero pues bueno eso ya vendrá en unas cuantas semanas. Les estaré haciendo el video de esto del gelish. Otra cosa que me compré es esta cosilla. Que es para localizar tus llaves. Digamos, está súper curioso esto. Esto lo vi en un catálogo de Avon y lo pedí. Me costó 60 pesos. Pero ya lo he visto en Aliexpress y está mucho más barato. Ahí les estaré dejando el link. Esta cosita lo que hace es de que, por ejemplo, tú traes tus llaves por ahí. Y no las encuentras. Entonces pues para encontrarlas súper fácil empiezas a silbar. Y aparte prende. Entonces pues que esté sonando esta cosita y aparte prendiendo hace que encuentres mucho más fácil tu llaves. Lo encontré muy útil y pues está padre. Está muy curiosa esta cosa. Aparte es lamparita. Ahora sí ya las últimas cosas que son de ropa, digamos, prendas de vestir. La primera es esta cosita. Es una diadema. Que pues es como de estambrito. Muy calientito. La compré igual por Aliexpress. Y pues está como para el invierno y todo eso. Cuando hace frío. Está súper padre porque te tapa las orejas. Y no sientes como que el tanto frío. Lo siguiente que compré son unos vestidos que pues básicamente son para ahora que está haciendo bastante, bastante calor. Y eso que apenas es primavera. No me quiero imaginar ahora en el verano que va a estar súper caluroso. Bueno, este tal vez no tanto porque es de manga larga. Estos dos vestidos que les voy a estar enseñando me los compré por la página de New Dress. Pero, o sea, vienen las medidas y todo eso. Y pues obviamente yo siempre me mido para pedir las prendas lo más acordes a mis medidas. Y que obviamente pues sí me queden bien. Y estas dos prendas que les voy a enseñar ahorita, bueno, este vestido y otro vestido que les voy a enseñar ahorita, me quedaron grandes. Los diseños están muy muy bonitos, pero al menos de este negro, siento que la tela, no sé, como que no me convence mucho. O así como que el corte, no sé, hay algo que no me convence demasiado. Como que en las fotos se veía mucho más bonito. No sé, no sé qué hacer. No sé si quedarme el vestido, no. El otro vestido que compré es este, es uno rojo. A mí lo que más me gustó fue esto como que lo que va aquí, en el cuello. Eso fue algo que dije, ay, está súper padre ese vestido. Pero el problema es de que siento que sí me quedó muchísimo muy grande. No sé, no sé, estuvo raro. Por lo mismo que les digo que pues me medí y me quedó enormísimo. Aparte siento como que viene, no sé, como de abajo como que tiene el corte muy raro. Y no se parece tanto en las fotos. No sé, este sin duda yo creo que no me voy a quedar con él porque, no sé. O sea, me quedó como súper largo y como que no estoy satisfecha con estas compras que hice en New Dress. Y ahora sí ya por último les enseño esta compra que hice. Esta es una chamarrita de mezclilla. Ya necesitaba, bueno, yo ya sentía que necesitaba una de estas. Así como muy, muy básica. Pero me gustó que tiene como cositas así como de desgaste. Esta me gustó mucho y me costó $449 pesos. Y pues bueno, estas fueron mis compras del mes. Espero les hayan gustado y, bueno, que les haya gustado este video. No olviden darle un like, dejarme algún comentario con sus algunas sugerencias o lo que ustedes quieran. No olviden visitar mis redes sociales. Y pues creo que nada más. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Son polipockets. Amaba las polipockets. O sea, primero voy a hacer como...